Amigos, como siempre sean bienvenidos a esta su cápsula deportiva. Vamos a platicar de la selección mexicana en esta nueva era con el Vasco Aguirre al frente. Y es que si algo le faltaba al mal momento de la selección mexicana de fútbol, fue que en su propio territorio no pudiera ganarle a uno de los peores equipos de la actualidad en España, como lo es el Valencia, escuadra con un equipo alterno que le sacó el empate dos a dos en la ciudad de Puebla. Los españoles se presentaron a este partido con 11 bajas y una alineación plagada de jóvenes, entre ellos un portero de 18 años que conforme pasó el cotejo, tomó confianza y le cerró la cortina a un México que solo supo aprovechar 35 minutos del partido y nada más. La gente no acude como antes a los estadios debido a la crisis futbolística que acarrean desde hace muchísimo tiempo. Y ahora el Vasco Aguirre pues deberá darle una buena sacudida a su equipo porque el martes en Guadalajara se enfrentarán a Estados Unidos y esta selección de Mauricio Pochettino no se anda con rodeos y trae a lo mejor que tiene. Así es que nosotros estaremos pues siguiendo a la selección mexicana muy de cerca, pues de cara a los próximos cotejos y también a lo que será la próxima Copa del Mundo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y recuerde que también tenemos nuestra página en internet 12news.com diagonal español con toda la información de la comunidad y por supuesto también de los deportes. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes.